Que siempre no, Laura Bozzo asegura que no le pagará ni un peso a Gabriel Soto e Irina Baeva. Ante la demanda que tiene Laura Bozzo por daño moral, difamación y discriminación por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva, asegura que no pagará ni un peso, esto tras festejar la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, señalando que no ha perdido la demanda que interpusieron. Laura Bozzo puntualizó que sus opiniones contra Irina Baeva surgieron por todo lo que pasó con Geraldine Bazán y señaló que solo reveló el pensamiento de muchas mujeres. Y es que el actor presumió que ganó y que incluso la conductora peruana tenía que indemnizarlo a él y a su pareja, sin embargo Laura Bozzo asegura que no les pagará ni un peso a Gabriel Soto e Irina Baeva. La conductora peruana comentó no haber perdido la demanda. Gracias por ver el video.